Hola amiguitos Hola amiguitos Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video de las aventuras de Dani y Eva Uy, que se cae esto Hoy sabéis lo que vamos a... ¿Sabéis de que es el video? De que... Es un video sorpresa Vamos a abrir dos cajas sorpresa de Cars Tres Bueno, tres, de Cars Caja sorpresa de Cars ¿Qué habrá en la caja? La Yoma Queen ¿Lo queréis ver? Será la Yoma Queen El camión de Jackson El camión de Jackson ¡Que vengan las cajas! ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Un coche tuyo! ¡Un coche tuyo! ¡Y estas son las cajas! Ya veis que tiene el logotipo de Cars aquí arriba Cars Disney, Pixar ¿A quién tenemos aquí? ¿A quién tenemos aquí? Pues aquí tenemos a... Miguel Camino Bueno, en cada lado tenemos a uno Aquí tenemos a Max Aquí tenemos a Luis Hamilton Y aquí tenemos a... El M... Rayo McQueen No, no es Rayo... Ay, es verdad Es Rayo McQueen... Eh... ¡Negro! Negro Rayo McQueen negro ¡Uh! Pasada ¡Qué chulo, ¿no? ¡Qué chulo! ¡Uh! ¡Qué chulo! Bueno, pues ya está Ya está Ya podemos despedir el video Las... El regalo... O sea, la sorpresa Cada caja ahí No, no No, porque tenemos que abrir las cajas Que habrá dentro Eh... Vamos a abrirla de una en una, ¿vale? ¿Cuál abrimos primero? La estrella En que he elegido yo Va, primero esta, ¿vale? Vale Va, venga, primero esta Esta la vamos a dejar ahí Esta es la de Eva La vamos a dejar ahí Déjala aquí, ¿vale? A ver qué hay ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? A ver ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué guay! Espera, Eva Espera Mira, tiene pinturas Mira, tiene colores ¿Vale? De tres tipos Porque estos son Colores de cera Estos son colores normales De los de maderita Y estos son témperas ¡Uh! ¡Qué pasada! ¡Ostras! ¡Mira! ¡Vamos a pintar! ¡Vamos a pintar! Y luego hay... Mira, mira, mira Dani, esto a ti te gusta Esto es un puzzle Es un puzzle en blanco y negro Para que montes el puzzle Y luego puedas pintarlo Del color que quieras ¡Hala! ¡Ostras! Esto es todo para pintar ¡Francesco Belludi! ¡Qué guay! Es para pintar a Francesco ¡Hala! ¿Qué? Otro rayo McQueen Ahora voy a pintar esto Y luego esto ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? A ver ¡Hala! Y estos son sellos Estos son sellos Estos haces así Y luego se hace el dibujito Con esto ¿No te has dado cuenta Que no era todo lo que había en la caja? No se ha dado cuenta Ha cogido eso Y no se ha dado cuenta Que hay algo más en la caja Dani Hay algo más en la caja Dani Dani Que hay algo más en la caja Tío ¡A ver! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Me gusta el rey! ¡Yo te quiero un sentí! ¡Y también este! ¡Yo te quiero un sentí! ¿Qué pasada? ¡Mamá! ¡Yo te quiero un sentí! ¡Qué guay! ¡Parte el Brickson! ¡Brickson! ¡A la Brick! ¡Vamos! ¡Yo te quiero un sentí! ¡Mamá! ¡Yo te queremos! ¡Yo te queremos! ¡Nos faltaba el rey! ¡Ya lo tenemos! ¡Bravo! ¡Sí lo tenemos! ¡Bravo! ¡Sí! ¡El sanguero chile! ¡Qué guay! Espera, espera, espera Déjale el rey a... ¡Ah, Iván, un momentito! ¡Papá! ¡A mí me gusta! Vamos a sacar a Mac Y meternos ahí ¡Claro! Sacamos a Mac Y los metemos a todos En el coche de Mac En el camión de Mac ¡Sí! ¡Es verdad! ¿Estás sacando al rey ya? ¡Sí! ¡Yo también! ¡Qué pasada! ¡El rey qué chulo! ¡Claro! ¡Qué guay! ¡Mira al rey! ¡Ya lo tenemos mamá! ¡Ya lo tenemos! Espera, te ha ido de yo, te ha ido Te ha ido, hijo ¡Ya lo tenemos! ¡Que beba ya apurado! ¡No nos tenemos! ¡Ebeba, no te vas! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡Ole! ¡Ya vamos a ir bien! ¡Ya vamos a sacar! ¡Y a jugar! ¡Ya lo tenemos! ¡A ver! ¡No te divinas mamá! Creo que se ha puesto un poco Creo que Evan Bueno, después de que se haya emocionado Evan se ha emocionado mucho con el rey, ¿verdad? Sí, porque Es que a Evan le gusta mucho Qué chulo Abrimos la caja de Evan, a ver qué hay Venga, ábrela tú, Evan A ver qué hay en la caja sorpresa de Kars A ver si habrán coches Anda, mira Hay otra bolsa para pintar Qué guay Allá son, allá son Allá son pequeñitos ¿Y este? Y también este ¿Sabes cuál es este? Sí, este también le gusta Este, este Yo tengo una idea, papá Yo tengo una idea Este es el amigo Papá Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Este, este me gusta Este es el que va por la tierra Sí El que habías pedido Sí, el que había pedido yo Que va por la tierra Es que este coche Es que este coche sale en Kars 2 Y Evan lo estaba pidiendo hace mucho tiempo Sí Que quería el coche de Kars 2 El que va por la tierra Ahora lo voy a traer en el cole ¿Lo vas a probar? Tengo una idea Jackson, qué chulo es, eh Yo soy un pequeñito Lo he pedido también Qué chulo es, eh Están todos los detallitos Ahí con el 2.0 Y todo También todo se hace Mira, mira, mira Qué chulo También se hace así Qué chulo También se hace así A ver, este Este se lo enseñamos también Este es más del tipo de rayo Se parece un poquito a rayo Este es del tipo de rayo De los que hacen En carreras de NASCAR No, vamos a guardar A ver, vamos a ver el rey El rey no se los hemos enseñado A nuestros amigos Sí, yo se los he enseñado Este es el rey De la película de Kars La primera Qué chulo, eh Está súper bien hecho, eh Está súper bien hecho el rey, eh Dinoco Y el logotipo de Dinoco El número 43 Dinoco Sí, el rey Y luego vamos a ver este Que es el que quería Evan Que lleva pidiéndolo Meses y meses De Kars 2 El coche que iba por la tierra, ¿verdad? Sí Es un coche de rally Francés Y va por la tierra Y es muy rápido también, ¿verdad? Y a Evan le gustaba mucho Y ya lo tenemos Ya tenemos los cuatro Aquí viene, aquí viene Matt Ya llega Matt Da la vuelta Matt Ya está Matt lleno de los coches A ver, atención ¡Chin, bum! ¡Vale! ¿Cuántos coches? ¿Cuántos hay, eh? Este es Este es El rey Jackson Rayo McQueen Rayo McQueen El otro Rayo McQueen también A ver Smokey Smokey Y Guido Y aquí está Matt Cruz Ramírez Cruz Ramírez Y el otro Rayo Rayos tenemos dos A Jackson Grande Y a Jackson Pequeñito Y a Cruz Ramírez Grande Y a Cruz Ramírez Pequeñito Y a... No, bueno A Daniel Suertz lo tenemos Y ya está Bueno, este se parece Se parece a Daniel No sé porque es moradito Pero Y luego tenemos aquí al rey Y luego tenemos aquí al... El coche azul de la tierra El coche azul de la tierra Y tenemos a Dani Que se va con los coches Porque no puede parar Y ¡Aaah! Y se va a jugar Así que Eva y yo vamos a despedir el vídeo Le decimos adiós a nuestros amiguitos Adiós amiguitos Adiós amiguitos Que tenemos prisa Que no vamos a jugar No vamos a jugar Ok, 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 ok